Hola amigos de AeroYoga Internacional, soy Rafael Martínez, creador del método AeroYoga. Estamos atravesando una época complicada debido al COVID-19 y este es un mensaje que les quiero enviar de apoyo para decirles que AeroYoga está con ustedes, es un método que está focalizado en la salud y en el bienestar y informarles de que seguimos realizando nuestras formaciones a nivel internacional y nuestros cursos y clases con nuestros profesores. Aquellos profesores que en aquellos países que están confinados no pueden dar las clases presenciales, las están realizando vía Zoom y otros medios de videoconferencia. Estamos realizando cursos de formación de profesores presenciales, por ejemplo acabamos de realizar el de Paraguay y ahora hemos comenzado el de Argentina, en donde en Argentina, por ejemplo, está siendo semi-presencial. Unos lo hacen presencial y otros lo hacen vía videoconferencia. Es decir, estamos realizando un esfuerzo desde España y desde aquí, desde Puerto Rico, para que todo el mundo tenga acceso a las clases de AeroYoga y a los cursos de formación de profesores y que este método internacional de salud y de bienestar no se detenga, que no pare, que todos podamos disfrutar de él. Así que les mando un abrazo muy fuerte. AeroYoga es un método para la salud y el bienestar. Estamos en una época complicada, ya lo sabemos. Desde aquí todo nuestro apoyo. El método AeroYoga está aquí para ayudarnos a estar mejor. Y nada, enviarles un abrazo muy fuerte a todos nuestros seguidores a nivel internacional. Desde aquí, desde Puerto Rico, con mi café en la mano, les digo un abrazo y We Love Flying.